Música Muchísimas gracias. Quédense con las manos arriba a ver si cantamos la canción con que ustedes permitieron que mi sueño de cantar fuera realidad en este mismo escenario. Había esperanza cuando daba el amor tendiendo sus alas quería evitarle a los hombres el dolor. Decía la historia, no quiero contar ninguna locura un sueño que todos podemos realizar que se eleven las voces en una canción que se funden las manos se logre la unión que cante la vida que se abra un camino si se encienda el sol. Y están los que piensan solo en destruir y están los que creen que todo es en vano y que el mundo va a morir. Y estamos nosotros para despertar el sueño perdido el sueño que todos podemos realizar que se eleven las voces en una canción que se junten las manos se logre la unión se logre la unión que cante la vida por todos los rincón que se abra un camino si se encienda el sol que se eleven las voces en una canción se junten las manos se logre la unión que cante la vida por todos los rincón que se abren los caminos y se encienda el sol una más fuerte que se eleven las voces en una canción que se junten las manos se logre la unión que cante la vida por todos los rincón que se abren los caminos y se encienda el sol Muchísimas gracias que les vayan muy bien Gracias por todo ¡Gracias!